Y estamos nuevamente en este rinconcito tan agradable que es el literario del resaltador por Tupac Music. Y esta vez te traigo, mirá, dos cosas te traigo. Una, una escritora de aquellas, porque si la seguís en Instagram, bueno, no, es un personaje ella. Y por otro lado te voy a traer un libro que más allá de la historia que me encantó, es precioso. Tiene, yo me dejé a propósito, el señalador en un lugar, a ver, acá, acá. Porque esta es la primera pregunta para Nora Wilson. ¿Cuándo me haces el merchandising? Yo quiero este colgante. No sé, es una muy buena pregunta. Lamentablemente no sé tallar piedra. Hay que buscar. Hay que buscar un tallador de piedra. Sí, en realidad estoy arrancando hacer el merchandising porque quiero circular por ferias medievales. Y fui a una hace un tiempo, pero fui solo con los libros y con el book trailer que está bastante bueno, pero bueno, solo con eso es como que estaba yo en mi puestito. Así que quiero tener algo más como para llamar un poco la atención. Estoy viendo a ver si puedo hacer un test, tipo, para que veas qué clan o qué te tocaría. Estoy re adelantando todo desordenadamente, perdón. Sí, totalmente. Sí, está bien, está bien. ¿Cómo somos? ¿Cómo soy yo? ¿Y cómo es este personaje que, vamos a decirle Francisca? Vamos a decirle Francisca. Ahí va. Bueno, cuando yo empecé a leer Rebelión de Lobos, sí, esta rebelión empieza, la rebelión no, en realidad la historia de Francisca empieza en el 1300, más o menos. Inicios de 1300. Claro, y a partir de ahí hay como unas visiones de un futuro y demás, y por ahí la historia se va a que ella hasta puede ser inmortal. Digo porque acá sigue la historia, ¿no? Acá sigue la historia. Originalmente es una trilogía, el segundo libro, vamos a ver si se publica así, como está, no se puede porque es muy largo. Oh, más largo que este. Bastante más largo. Porque este se lee rapidísimo, pero es largo. Es largo. Es corto. Lo que pasa es que el segundo libro, spoiler, pero atraviesa 300, 400 años. Claro, este no. Este no, este es un periodo de cinco años, más o menos. Más o menos, la autora no tenía ni idea. En cambio el otro sí es mucho, aparte se complejiza muchísimo más la trama. Me estaba por meter en eso, pero no conté de qué iba, no sé si querés que haga como un resumen de este. De este en ese y volvemos atrás. Dale. Que es más o menos lo que hacemos con la historia. Más o menos. Empieza uno a meterse muchísimo más adentro de los clanes y adentro de ciertas cuestiones internas de la osgara también. Y si ya estaba un poquito desdibujado en el primero, esta línea entre buenos y malos empieza a desdibujarse muchísimo más. Y el personaje de Francisca que sigue creciendo y sigue desarrollándose y bueno, tratando de hacer su aprendizaje, eso es a lo largo de la espero que trilogía. Pero bueno, veremos si queda como uno o si se subdivide. Igual creo que un poco va a haber que reducir, pero es posible que igual subdividamos para que no sea además tan difícil de comprar. Claro, sí, es un tema. Es un tema. Es un tema. El precio del papel, ¿no? Por un lado. Y el mercado. Y el mercado por el otro. Sí, sí. Vale la pena, vale la pena. Obvio, obvio. Aparte, no sé, viste esos libracos tipo Ken Follett, que son así, digo, amo, me enloquezco cada vez que veo esas ediciones. Bueno, volvamos. Entonces, Francisca la tenemos, o sea, la conocemos desde que nace y en un momento dado tiene una revelación, paf, resulta que es maga. Y a partir de ahí la vida le cambia. Absolutamente. Y no tanto. Y no tanto. Sí, más o menos. Al principio, ¿no? Al principio. Al principio no tanto, sí. Porque a mí me encanta el personaje. Es un personaje que es muy inseguro, que toda la vida le han dicho que es una inútil, pobre mujer. Y acá le dicen, no, tenés un montón de poderes, das un montón. Y ella como que... No, puede ser. No puede ser, claro. Y sí, sí, es toda la historia, pero bueno, mucho el foco del uno también es como esta autoaceptación. Y se va a ir desarrollando muchísimo más, ¿no? Esta aceptación de las luces y las sombras y la dualidad como parte inherente de nuestra vida. Algo que yo charlaba ayer con... En una entrevista que me habían hecho en Ria, no fue ayer, fue hace unos días. Es que parte mucho de esto de... Yo soy libre ascendente en Géminis. Cuando acepté mi dualidad, pero más que aceptar, cuando empecé a valorar mi dualidad, en el sentido de darme cuenta de que lo peor de mí y lo mejor de mí en realidad eran las dos caras de lo mismo, del mismo rasgo. Bueno, soy muy emocional. ¿Esto me da todo esto malo o esto bueno? También soy muy racional. ¿Esto me da todo esto bueno, pero también todo esto malo? Ah, y la lista de pros y contras de Leonor. Absolutamente. Está basada en amigas mías, Leonor. Pero sí, y de pronto fue como... Se convirtió mucho en esto. Bueno, a ver, aceptar quien uno es. Es aceptar un montón de cosas que capaz no están tan buenas. No es esa versión rosa que te vende el reel en 15 segundos. Claro. Bueno, me quedé en el tiempo, en un minuto y medio. Es una cosa bastante más difícil y re vale la pena, además. ¿Y eso que Libra sería el balance de la magia que vos proponés como lo ideal? Absolutamente, se me escapó por todos lados. Claro. Sí, es todo apuntando al balance. Que a ver, que es una de las visiones posibles, porque la visión de los clanes es que el balance se dará y agarremos y desbalanceemos lo que haga falta desbalancear. También en eso hay una dualidad. Pero sí. ¿Cuál fue el punto de partida? El punto de partida, en realidad, fue la idea de una maga eterna. Yo había escrito mi primera novela, Los frutos malditos, que es acerca de un adolescente que necesita matar para poder sobrevivir. Había hecho sobre esto del origen, él lo tiene una maldición. Entonces había investigado mucho sobre ocultismo y terminé usando muy poquitito. Entonces me quedó, por un lado, toda una investigación que no había usado y por el otro, yo estaba en una época muy de leer and rise y demás, tenía el que mataba para sobrevivir y me había quedado vacante la vida eterna. Y entonces fue como, ¿y una maga que tuviera vida eterna? Y bueno, pasó por varias épocas, porque inicialmente iba a arrancar en los bacanales romanos. Pero sí, me daba como, era mucho tiempo. Dije, no. Y la edad media francesa siempre me había llamado muchísimo la atención. Los bacanales los dejé para otra historia que nunca escribiré, o capaz sí. Así que arrancó ahí. Yo había hecho un test a los 16 años que decía que yo en otra vida había sido campesina francesa en la edad media. Bueno, dale, vamos a escribir eso entonces. Así que ahí está, todo volcado. Y Francesca tiene mucho de voz. Tiene muchos rasgos de mí, mucho en cómo se expresa, en cómo se ríe de sí misma, en qué es insegura. Pero también tiene muchísimas cosas que no son de mí en absoluto, que son absolutamente opuestas a mí. Y me gustó, por ejemplo, que al fin y al cabo le afectan las cosas que le han dicho. Pero también, ¿se puede decir roserías? Genial, le chupa un huevo lo que la gente le diga. Es como, ¿te caigo mal? Perfecto, sí, sigo cayéndote mal. Me importa tres. Yo no soy así. Y ella es cualquier cosa menos dócil también. No cambia de idea ante nada. Se le puso algo en la cabeza y va para adelante. Yo sopeso todo antes de tomar una decisión. Ella es súper impulsiva. En ese sentido, somos muy, muy, muy distintas. Y ya que está acá y fingiendo que estudia, pero sin estudiar, una de las grandes inspiraciones para mi heroína fue mi hija. Que es una persona que me ha inspirado muchísimo a mí. A medida que fue creciendo, ella fue superando muchas dificultades de aprendizaje y demás. Y realmente somos súper distintas, pero la admiro un montón. Entonces también eso es algo que te guiño. Eso es algo que quise volcar por este tema de, bueno, a ver, es muy fácil ser ungroso cuando no tenés dificultades que superar. Pero, ¿qué pasa cuando sí y tenés que superar un montón y seguir siendo fiel a quien sos? Incluso si los demás prefieren, que no es su caso, pero incluso si a los demás les cae mal, como sos bueno. Sí, hay un tema con eso del aprendizaje. Hay muchos maestros para Francisca. A lo largo del viaje que es la rebelión de lobos. Pero más allá de eso, está también el método de aprendizaje que ella absorbe y que es que yo aprendo cuando veo que necesito ese aprendizaje, esa enseñanza. Eso es fantástico, ¿no? Ella tiene gente que le va explicando cosas y no logra nada de ella. Y sin embargo, cuando otra persona aplica otro método, ahí es un rayo para aprender. Absolutamente. Aprende muy rápido cuando necesita. Pero también, a ver, yo creo que nos ponemos un poco modernos con esto. Pero el problema de Francisca es mucho la abstracción. Palmir le enseña con ejemplos concretos y ella lo entiende perfecto. Y después pasa toda su vida aplicando las cosas que aprendió en esos primeros años. Desarrollándolas, decantándolas. Entonces, sí, también tiene mucho que ver con esto. Capaz que alguien que está esperando que vos te adaptes a su molde, le vas a caer muy mal. Y sin embargo, aquellos que entienden y deciden dar el paso también, les caes bien. Entonces, eso también habla un poco de mi perspectiva de, bueno, a ver. Yo soy fan del principito y si algún día me da un tatuaje, va a ser la frase de, era un zorro similar en todo a 10.000 otros, pero yo lo hice a mi amigo y ahora es único en el mundo. Bueno, a ver, cada persona tiene ese algo que la hace valiosa. Si no lo conoces es porque no trataste. Bueno, hay otra gente que la conoces y decís, mejor no, gracias. Pero bueno, a otro le gustará. No, no todos somos para todos. Escribiste el relato en primera persona y hasta los agradecimientos. Sí, en realidad es una historia real. Tomé esto de, bueno, al Quijote le robé los títulos, pero también esto de querer generar la idea de que es una historia real que fue encontrada. Y esto es algo que se sostiene mucho. Por eso es que cuando yo estaba escribiendo, esta fue una papa al lado del segundo. Si yo te muestro la línea temporal del segundo, es... No sabes lo que fue mezclar, porque el segundo es el que más se relaciona con montones de eventos históricos. Claro, acá hay algunos eventos históricos de visiones que ella también está teniendo sobre el futuro. Sí. Y yo, ahí yo leo con un lápiz en la mano, entonces yo ahí iba marcando, digo, ah, mirá, mirá para dónde se va. Está, a ver, en esta época estaban fundando Burgos, el éxodo judío en Londres es real. Y Ser Alnulf Cade, el que irrumpe en la taberna, existe, digamos, el que irrumpe su hijo, pero existe. Pero en este libro fue bastante fácil, en el segundo, pero yo fue, no me voy a tomar ninguna licencia histórica. No, porque no sé cómo hacer para que esto se mezcle. Bueno, dibújalo. No, no, porque, y tiene, está como, aparte, yo soy muy obsesiva y soy reelectora. Y está muy escrito para obsesivos reelectores. El que vaya y diga, a ver si este personajito que aparece acá, sí, existió. Claro. Y está. No se nota que eso es obsesiva. No. Olvídate. No, no se nota. No. Volvamos a los títulos. Los títulos me encantaron. Pero me encantaron también, o sea, vamos a explicar, los títulos de cada capítulo. Cada capítulo tiene un título largo. Como Esperanza de Pobres. Como Esperanza de Pobres, pero que a la vez es muy gracioso y te da una pauta, pero no te da la pauta. No. O sea, te dice, uh, acá puede ser que pase, no sé qué, pero por ahí pasa. Sí. Y ahora me contás eso, si les gustó o no a los editores, porque siempre los editores son medio. Por ejemplo, vamos a leer un título. Un título dice, de cómo viajé muy incómoda, conocí una leyenda y todo volvió a cambiar. Dice, ¿qué? O, por ejemplo, de cómo creí perder la razón, descubrí cuál era la razón de eso y nos rescatamos unos a otros. Nada. O sea, ¿qué venía? Primero el capítulo, después el título, al revés. No, 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 corresponde. En realidad, todos corresponden al título, pero yo... No, pero digo, a medida que ibas escribiendo, terminabas el capítulo y le ponías el título... Sí, en general sí. O muchas veces ponía un título y cuando terminaba de escribir el capítulo volvía y decía, no, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, se va, listo, entra otro. Y después, no, el proceso con mi editora fue muy rápido porque se nos venía encima la fecha de la feria, pero muy lindo porque a ella le gustó mucho el libro. Es atípico. Se enganchó mucho, es bastante atípico, se enganchó mucho con el humor y con la manera en la que estaba redactado. Cuando hablamos de los títulos, ella me planteó la idea de poner títulos más tradicionales. Le dije, no, mira, esto a mí me gusta porque esto, porque es muy su estilo, porque está tomado del Quijote, porque hay un juego que se hace con esto. Bueno, que ahí lo respeto. Y lo que sí hicimos fue regularizarlo, porque era un poquito más irregular, había algunos títulos que eran distintos. Entonces, el capítulo 19 no tenía título. Y a mí me parecía un juego interesante, pero me dijo, no, 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 para, va a pasar por un error del editorial. No me queme. No, está bien, está bien, está bien. Así que enganchamos mucho. O había que aclarar por qué no tenía título. Claro, bueno, si no me equivoco, está reemplazado por no les voy a decir nada. Y había una reseñadora que decía, me da cosa subir los títulos porque no quiero hacer spoiler. Yo dije, no, no te preocupes, que no hay ningún spoiler. Cuando parece que hay un spoiler, no es un spoiler. Está todo como muy manejado. Y te hago un spoiler. Hay un capítulo, más adelante en la trilogía, en el último libro, que el título empieza diciendo En el que muero. Ah, bueno. En el que muero, en una historia normal, te digo, no, porque es una narradora protagonista. Ah, pero es una historia de magia, ¿qué sabés? Claro, listo. Entonces, hay como mucho de ese juego, o el de la ordenación en Wii, bueno, está como muy jugado, forma parte del relato el título. En realidad es como un metatexto, pero que está metido y te está haciendo jugar. Te está, por momentos te está orientando en el camino que es y por momentos te orientó en otro camino y te tenés que dar cuenta. Así que fue muy divertido jugar con los títulos. Bueno, hay un montón de temas, pero voy a seguir, ya que estamos en la edición del libro. Hay un trabajo que yo siempre digo que del fondo tiene esos detallitos y los tenemos acá. Acá está el lobito. Se pueden ver los detallitos en cada una de las páginas. Las triquetitas ahí abajo, las amo. Las triquetitas, todo. Pero esta maravilla, yo no sé cómo lo lograste, cada uno de los capítulos tiene un hermosísimo dibujo que capta la esencia de ese capítulo. Por eso no era joda que yo te decía lo... Porque yo me había imaginado esa piedra de un montón de maneras en ese momento y digamos como dos capítulos antes había aparecido esa piedra. Pero ahí, cuando Michelle se la vuelve a poner a Francisca, está el dibujo. Y yo dije, ah, ¿esta era la piedra? ¿Estos son los cuencos donde tomaban que eran de madera? O sea, está todo. ¿Cómo lograste que te hicieran este trabajo hermosísimo? Mira, en realidad, gracias a mi journey, fue todo un trabajo con ilustración de inteligencia artificial. Yo ya te digo, el proceso de corrección y de edición fue súper a las chapas. Pero estábamos las dos como muy decididas a que tiene que estar para la feria. Tiene que estar para la feria. Y me dijo, mira, si te encargas, puedes salir con ilustraciones, pero me las tenés en una semana. Veintipico de capítulos. Fue como hecho. Fue graciosísimo. Fue muchísimo trabajo porque hice muchísimas ilustraciones. Porque además la inteligencia artificial es, tenés que ver cómo la trabajás y qué pones en el prompt y qué sé yo. Y tenías una cantidad limitada a meter otra dirección de email. Hice direcciones de email nuevas, qué sé yo. Y tengo un montón. De hecho, las voy a ir subiendo a redes sociales. Y después, además, fue mandarlas a la editorial, que en la editorial las trabajaron también. Porque no es que yo hice así, me las mandé y las bajaron. Ellos decidieron cuáles iban. Lo consultaron conmigo muchas veces. Hay una ilustración con un mapa. Que el mapa que había tirado la inteligencia artificial era cualquier banana. Lo cambiaron. Y quedó perfecto. La ilustración con el elefante, por ejemplo. El barquero era como muy de otra época. Eso lo cambiaron. Estuvieron modificando. La verdad es que una atención al detalle maravillosa. Hermosísima. Hermosa y muy bien elegidas, además. Porque eran todas imágenes cuadradas. Entonces, también hubo que reformatear. Pero bueno, le pusimos el alma. Así que... Quedó, pero la verdad es... Aparte la aleja de un montón de libros. Sí, habla todo el mundo de las ilustraciones. Son hermosas. Y son detalles que son de cada uno de los capítulos. Sí, esa imagen la tomé... Esa idea, digo, la tomé de Outlander. Se la planteé a Jessica, mi editora, de Outlander, justamente. Porque esto de que... Bueno, en ese caso es al inicio. Tenés un detallito. Y vos ves un gato que está caminando entre cuencos. Y te pasás todo el capítulo diciendo... ¿Cuándo va a aparecer el gato que está caminando entre cuencos? Y cuando aparece es significativo. Claro. Entonces, esto de jugar con una imagen que no parezca tan significativa. Pero que en realidad, como el conejo, en realidad significa un montón. Claro. Tal cual. Fue muy divertido hacer eso. Claro, y te das cuenta, bueno, terminás de leer el capítulo, te chocás con la imagen y decís... ¡Wow! Ah, y sí, cuando ves el conejo, es el tipo... Suena de él. Claro. Pero... Pero... Pobrecito. Sí, pobrecito. Pero, claro. Y bueno, hubo un montón de cosas que... Tipo, no descubrí nunca el prompt para que me saliera lo que yo quería. Y no se pudo. No se pudo. Así que hubo que ir por otros caminos. Después, además, yo también lo pasaba por Photoshop. Fue todo un laburazo, pero muy lindo. Y la verdad es que recontravalió la pena el resultado. Totalmente, totalmente. Bueno, hablemos de Francisca. Entonces llega, descubre que es maga. Y vos le armás este mundo en el que hay clanes, que supone que son los malos, y hay una... Bueno, las órdenes, que son los buenos. Y la mandás en una misión, porque es una especie de road movie, ponele. Sí, absolutamente. Y la mandás con... No vamos a decir cómo se llama el grupo, pero la mandás con gente que la va a acompañar y que va a aprender y a enseñarle cosas, ¿no? Con ella. Porque son también aprendices. Sí, son dos magos ya ordenados y tres aprendices. Sí, bueno, la estructura justamente ya se plantea desde un manejo de grises, porque sí, tenés el Aosdara, que es este castillo, esta unión de magos, que se divide en tres órdenes por reinos naturales. Creo que acabo de spoilear. Y después están los clanes de los elementos, que son a la vez vasallos y enemigos, que frontalmente son vasallos. Le rinden tributo a la Aosdara, supuestamente siguen sus órdenes, y que en realidad ambos lados saben perfectamente que eso no es así y que son enemigos, pero han quedado como vasallos a partir de la rebelión de los lobos. Exacto. Que se cuenta dentro del libro. Les aviso que la historia de la rebelión de los lobos se cuenta dentro. Y entonces está como esta tensión constante entre... Ninguno quiere levantar la perdiz de decir, Chelo, ¿con realidad somos enemigos? Porque saben que arde Troya, si alguno lo dice. Pero en realidad lo saben todos. Y entonces se va dando esta cosa de corrección política, además de que, por supuesto, creo que es Michelle el que lo dice, hay gente muy buena en los clanes y hay gente de un horror en el Aosdara también. Creo que todos odiamos a Larcia Donahad. Entonces, bueno, ahí es como que se empieza a desdibujar esta cuestión. Entonces, para Francisca, termina no siendo una cuestión de, ay, bueno, voy a elegir el bien o el mal. Voy a elegir la magia blanca o la magia negra. No, la cuestión en este, como este arco narrativo y el arco narrativo total de la historia, la cuestión no termina siendo elegir lo que objetivamente es bueno y lo que objetivamente es malo. No hay nada objetivo. Claro. Entonces es mucho este viaje desde la subjetividad de ella, de decir, bueno, no sé, veré qué es lo mejor para mí a riesgo de equivocarme. Claro. Y encima el entorno de la época, ¿no? Porque hay hijos que no son tratados como hijos por ciertas cuestiones. Hay como, bueno, vos sos de otra clase social, ¿no? También tenemos todo eso, o sea, el contexto histórico. Sí, fue muy interesante construir este mundo de la Osdara en el cual algunas cosas del contexto histórico no existen. Por ejemplo, dentro de la Osdara no hay demasiada diferencia entre hombres y mujeres. si bien el medioevo no era tan machista como la gente suele creer, lo peor vino bastante después, pero otras cuestiones de pronto han ido entrando y principalmente han ido entrando a partir de los VED, que es la orden que explora y que tiene relación con el mundo exterior. Y se van colando y hay varios castillos de la Osdara y no en todos la idiosincrasia es la misma tampoco, responde un poco a su cultura. Entonces es esto de que la cultura externa como el agua se va colando y va entrando y hay ciertas cosas que son mejores, otras que son peores y otras que son iguales. Ahora, acá hablamos como si todos hubiéramos leído los libros y ella habla de Osdara, de Uyge, de un montón de cosas. Hablamos del idioma, porque acá hay un montón de idiomas, un montón de latín, hay que estar, hay que estar atento a todo lo que se dice, como se dice, inclusive los nombres pueden cambiar según quien te esté hablando. Sí, absolutamente, yo no los pronuncio todos bien. Tengo una de mis mejores amigas que estaba obsesionada con, este se pronuncia así yo, no sé, sí, ponele. Ponele. Algunos sí me estudié más, pero bueno, otros no tanto. Sí, hay un montón de idiomas implicados, si no estoy equivocada, bueno, a ver, inglés francés, latín, inglés francés, latín, algo de alemán, algo de gaélico, algo de árabe, y hebreo, y hebreo también. Y después, el idioma de la magia que está compuesto, en realidad es una amalgama entre galés, gaélico y hebreo. Que tiene mucho que ver con la sonoridad, tema que está tematizado, pero bueno, también tiene que ver con, bueno, a ver, ¿dónde se origina esta cultura? Y no está demasiado en claro, y nunca se termina de aclarar absolutamente, por ahora en esta trilogía. Claro, bueno, por eso también en la etapa tenemos, ¿no?, cierta simbología. Claro, están los elementos con ciertos descubrimientos que se van sumando en el libro. Y de hecho, a ver, los clanes, Huizge, que en realidad no se pronuncia así, es como se dice agua en gaélico, pero Hesh, por ejemplo, es en hebreo. Entonces, mismo los nombres de los clanes, bueno, Aher es gaélico, y Talam creo que es galés, no estoy muy segura. Entonces, se va como mezclando mucho eso. Y hubo gente que se quedó admirada pensando que yo hablaba todos estos idiomas. No, 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 me ayudaron, me ayudaron. Sí, en los agradecimientos hay gente. Sí, hay mucha gente, una mamá de una compañerita de mi hijo que vivió en Israel bastante tiempo, me ayudó un montón. Guillermo Santana y Fernando Kilian en gaélico me recontra ayudaron, que saben un montón, y un músico galés que me contacté por medio de Fer Kilian, me pasó el contacto de alguien que me pasó el contacto de alguien que me pasó el contacto de él, no sé por qué se le dio por ayudar a una autora desconocida latinoamericana, pero que es un divino, William Riesbogen, y después me enteré de que es bastante famoso además, fue como, wow, estás en Spotify, sí, en el medio soy bastante conocido, divino, más copado, increíble. Así que sí, me ayudó un montón de gente, Hammurabi no Furia en árabe también, yo hablo inglés y un poco de francés, hablaba bastante más francés y después me olvidé porque tengo una memoria pésima, pero bueno, hasta ahí llegué, intenté aprender gaélico para escribir esto y fue como dos clases con Fer y, che, ¿cuánto cobras la traducción? Claro. Ya, no, era muy difícil. Y aparte había que salpicar, ¿no? En todo, en todo el relato con todos estos idiomas, bueno, según quien hablara. Además de que, claro, terminé recurriendo mucho más a Guillermo Santana porque el gaélico, más fácil de aprender es el irlandés, pero es moderno. El irlandés antiguo se parece muchísimo más al escocés, que es muchísimo más irregular, así que fue como, tomé la estructura, la estructura es del gaélico más moderno, del idioma de la magia. Pero bueno, fue divertido. Sí. Fue divertido. Ponele. Ponele que fue divertido. Ahora que ya está. Desesperante y divertido empiezan con la misma letra. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevó? De la escritura y la trilogía la escribí en un año, más o menos. Metí pandemia. Cuando estaba empezando la primera, en realidad, bueno, arrancamos con el... Ay, no me sale con la cuarentena eterna. La pandemia, sí. Y yo dije, bueno, me voy a poner... La anécdota esta la cuento siempre. Me di cuenta de que me daba más miedo morirme sin haberlo escrito que morirme. Tal cual. Y porque llevaba, en realidad, 15 años planificando la historia. Y entonces, ahí me puse... Y sin decidirte a sentarte. Sí, claro, porque, a ver, es muy grande la historia, es muy compleja. No fueron 15 años completos. Pero estaban metidos en tu cabeza. Sí, hubo todo un tiempo que no escribí, además. Así que ahí fue como que quedó colgada. Pero estaba y mi luna de miel fue todo un recorrido por cosas medievales. Y mi pobre marido... ¿Viste cuando decís? Elegí bien. Sí, sí, sí. Porque en lugar de mandarme a cagar estaba conmigo y la pasaba bomba. Sí, paciente. Sí, absoluto. No, aparte es re curioso. Entonces, ¿por qué esto, lo otro y lo otro? Genial, buenísimo. Compañero. Absolutamente. Y él me dijo, bueno, la próxima podemos ir a Alemania que es moderna. No, gracias. No. Re mala onda yo. Claro. Pero bueno, así que sí, y ahí le metí, bueno, me internaron también. Estuve como 20 días internada. Le dije, le dije, Tenía el calentador. Sí. No, tenía el calentador, mate. Internet mucho no andaba. Cuando andaba, investigaba todo lo que me había quedado colgado. Y después le daba, le daba, le daba, le daba, le daba. Y ahí escribí el primero. No fue eso, fue bastante más tiempo. Y después terminé ese, puse a planificar el segundo, escribí el segundo. Para cuando terminé de escribir el tercero, ya estaba muchísimo más abierto, ya no estábamos tan encerrados. Pero sí, en total me tomó aproximadamente un año. Nada. Si vamos a ver que este es el chiquito y el segundo viene más grande y el tercero no me quiero imaginar, es trabajo de edición ahora. Es mucho trabajo de edición, sí. Más porque yo escribo de un modo en el cual nada de lo que pongo está puesto porque sí. Que me ha pasado en mi primer libro, que también es bastante gordo, tiene 570 páginas, creo. Ay, no, tiene mucho relleno. ¿Qué relleno? Si hubiera podido sacarle cosas, le sacaba. Porque sí, porque de pronto tengo detalles, tengo ahondo y demás, pero en realidad todo lo que puse está puesto por algo. Si no lo entendiste ahora, lo vas a entender en el siguiente libro. Por eso yo leo con el lápiz en la mano. Porque te llamó la atención. Bueno, a ver, voy a hacer dos spoilers acá. En una parte dice, el día que se escriba el libro sobre mi vida va a terminar en un... Y así termina. No, no spoilers eso. Y la otra que, como vos dijiste, Francisca es muy impulsiva. Entonces cuando llegué a la escena final, ella hace cosas que nadie se espera que haga. Y ella no se da cuenta que las hace hasta que todo el mundo la mira y dice, ¿qué hiciste? No se dio cuenta, pobre mujer. Bueno, esas dos cosas del final, yo me quedé... Quiero la segunda ya. Sí. Hace poco lo estaba leyendo una chica que se llama Brisa, que es Buxta Grammar, Buxta by Pieces, que es divina. Y me dice, ay, bueno, ya casi estoy, me quedan 100 páginas. Y yo era como, en esas 100 páginas te va a pasar de todo. No, es que en cada capítulo pasa de todo. Entonces, vos no podés decir, me quedan 100 páginas. Porque, pobre, no, pero era como que inocencia. Como vos dijiste antes, no hay nada de relleno. Entonces, cada una de esas 100 páginas tiene un montón de datos. Sí, hay un montón. Hay un montón. Yo creo que hasta lo último, porque el último capítulo es... Sí. El último capítulo es un montón, es una montaña rusa, pasa de todo. Vos decís, qué lindo, mirá ahora todo. Olvídense. Y por acá, también hay una frase que dice, la guerra se aproxima. Y yo dije, chao, segunda parte. Listo. Ahí estamos entrando en el arco general. Claro. Sí. Bueno, Nora, supongo que el año que viene tenemos la segunda y dentro de dos años la tercera. Esperemos. Esperemos. Y que sean tan hermosos como este. El fucking mercado. El fucking mercado apoya estas cosas, porque el fucking mercado las necesita. Es que, te digo, hubiera salido antes la segunda parte, no ser porque se está moviendo todo tan lento. Así que, recomiendo en todo, recomiendo. Yo, la verdad, me llevé una sorpresota enorme, porque venía leyendo un montón de libros y este lo dejaba porque, le voy a tener que, no, ¿cuánto voy a tardar? Me lo devoré, me lo devoré, porque, digamos, empatizás enseguida con los personajes, Leonor es un amor, bueno, Michelle y Ogan son, y Julián, pobrecito, con todas las cosas que le pasan, hasta lo último, hasta el final, pobre hombre. Llegás a quererlo. Llegás a quererlo. Llegás a quererlo. Y, Ogan es lo más lindo que hay. Tengo una amiga que está enamoradísima de él. Claro, yo después voy a preguntar quién es quién. No todos están basados en personas reales. No, no. No, Ogan, por ejemplo, no. Leonor sí tiene, tiene de dos amigas mías y, incluso, le robé fragmentos de la vida a una de ellas. No, no en este libro, pero en el tercero y hay diálogos que son, permiso, voy a robar tu vida. Y están transcritos. No te lo puedo decir porque es demasiado gracioso. Ah, bueno, ok. Si querés, te lo he spoileado después fuera de cámara. No, no, ¿qué dice tu amiga? Y mi amiga no lo leyó, así que me dice, bueno. Ah, o sea, pero vos le avisaste. Yo le avisé. Mirá, te robé este pedazo de tu vida. Está bien, bueno. Un par de cosas que dijo que son hilarantes y fue como, bueno, son mías ahora. Está bien. Esto es para cualquiera. Cualquier cosa que digas cerca de un escritor va a ser robada probablemente. No, obvio. Si no, no fue interesante. Sí, claro. Y tenemos también esta cosa interesantísima, acá sí voy a hacer una spoiler, de la que preside, el Audara, es el la que preside, porque Francisca nunca se decide si está hablando con un hombre o con una mujer. Y no para de preguntárselo. Y hasta el último momento, no, no, por la forma que sonríe era una mujer. No, me parece que no, porque la forma de caminar es de un hombre. Bueno, esa es otra. No, no, realmente es un personaje adorable en todo sentido, hasta en las dudas, que me parece que es lo que la hace más humana, ¿no? Absolutamente. Sí, recibí muchos, muchos comentarios de que le querían romper la cabeza también. Pero bueno, está bien, pero es algo que ocurre con la gente. A veces alguien, tenés ganas de romperle la cabeza y dos segundos después de abrazarlo. Sobre todo si sos madre, así que. Y ya sabemos en quién está inspirado. Claro. Bueno, vamos a recomendar esta hermosísima, La rebelión de los lobos como edición, como historia. Y a Nora Wilson la tienen que seguir en Instagram porque Mate en Mano es un personaje ya sola que algún día va a tener su propio libro. La biografía de la aburridísima vida de Nora. No sé, ya sabemos con qué palabra va a terminar. Claro, no te quepa la menor duda. Te agradecemos otra vez haber estado en el resaltador. Y bueno, esperamos la segunda y la tercera, pero con ansias. Muchas gracias. Auspicia Sadaik Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música está de fiesta. Catulo Tango en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango Fábrica de envases de hojalata en Bacil Fabricamos set materos alcancías latas para té café galletitas fideos legumbres harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad. Vos elegís tu modelo tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país Venta Mayorista y Minorista Consulta Sal 5411 5315 2580 Seguinos en nuestras redes en Instagram y en Facebook arroba Envacil Latas Decoradas Envacil apoyando siempre al folclore argentino. ¿Tomamos mate? Elegís yerba mate Don Omar de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral en historia análisis audio perceptiva y teoría musical piano canto bajo guitarra ensambles rítmicos vocales e instrumentales Exploramos el folclore lo étnico lo urbano jazz tango y fusión ingreso desde los 10 años sin límite de edad estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 12 72 Cava contactanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 304 96 73 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar te esperamos ¡Suscríbete al canal! Gracias.